Yo me voy feliz, no feliz por el resultado, pero feliz de poder terminar este torneo en ningún lesionado. Eso es lo más importante, recordemos que estamos de pre-temporada, eso es fundamental. Sacaré mis conclusiones, veré lo que pueda llegar a trabajar en esta última semana y presentaré lo que yo considero lo mejor para la primera fecha contra Querétaro, que es lo importante. Si bien lo mencionaste vos, a nadie le gusta perder, mucho menos dos partidos seguidos, o tendré que ajustar en el momento que yo crea los 11 iniciales para poder conseguir una victoria de casa en la primera fecha. Lo de Raúl no tengo ni idea, literal. Siempre lo dije y lo voy a sostener. Bueno, hay errores, nos está costando, es verdad. También no me quiero hacer mucho la cabeza de lo que sucede. Es algo que todos queremos ganar y nosotros estamos en una fase de pre-temporada, lo vuelvo a insistir. Así es, los jugadores están en una etapa donde se están soltando y, quieras o no, influye bastante en la cabeza. Con respecto a Emilio, Emilio sufrió una fractura de costilla hace una semana atrás. Lo estamos recuperando y, con respecto al lateral, yo sigo insistiendo. La directiva está trabajando en ese sentido. ... las redes sociales. Sí, hoy en día mueven las redes sociales, pero... En su momento también lo dije, en el momento que yo no tenga la claridad en mi cabeza, le doy un paso al costado. Pero si me pongo a ver las redes sociales, se me la cumpla. No sé, yo creo que hoy en día podrían influir en lo mental, ¿sí? En lo mental. Bueno, tendré que observar ese motivo, pero... ... las redes sociales son lo más necesarios, diría. Pero, por favor, no, son las redes sociales, no. Ni me van ni bien, ni me van ni bien. Pero, como técnico o directiva, ¿no lo toman como parámetro de lo que quiere la afición? Pero, ¿quiénes son las redes sociales? Muchas veces la afición, en su mayoría, diría yo. Las redes sociales son desconocidas de la gente. Por favor, las redes sociales, no. No, no, mi cabeza está tranquila. Es que me da tranquila. Es un jugador dentro del plantel, como lo estuvieron todos. Nosotros vamos a tener un partido de 30 amistoso con un rival, y ahí seguramente voy a tomar una decisión. Gracias. Una última.